Hola amigas y amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Felipe, soy monitor del Centro Cultural Juanestay de Puente Alto. Soy músico instrumentista del ballet folclórico de Puente Alto, Bafo Pal. Y bueno, en esta ocasión he venido a mostrar un vídeo sobre un ritmo de la isla de Rapa Nui, llamado Joko. Este ritmo lo mostré anteriormente en otro vídeo, pero mostré otra versión del mismo. El Joko es una danza tribal de guerra utilizada en algunas polinesias, no solo en la isla de Pascua. Y tiene la particularidad de ser un canto fuerte de guerra, que es un que es más bien desafiante. Se utilizaba en primera instancia justamente en las guerras que hubieron en la Polinesia. Y hoy en día también se utilizan desafiantemente en los deportes. Al igual que en Nueva Zelanda, se utiliza también el haka, que es muy parecido, es casi igual. Y hoy en día, en estos tiempos, ya se utiliza como a modo de un canto de una barra prácticamente, en el rugby, en el deporte que existe en Nueva Zelanda. Y bueno, en la isla de Rapa Nui también, también existe ese grito. También se utiliza para el deporte, como lo dije anteriormente. También se utiliza para... Hoy en día, no solo para la guerra, sino que... o algo desafiante, sino que también para bienvenidas, y fiestas y cosas así. También se utiliza en eso. Pero nunca pierde esa fuerza que tiene de ser, de imponer algo. La danza es muy fuerte, muy representativa de la vida cotidiana de la isla. Y bueno, y el canto también. Por lo general, los bailarines que hacen esto saben lo que dice la letra y por lo general la cantan. O sea, el bailarín canta y baila a la vez. Desde la parte musical, esto se compone de un bombo que imita a un tambor tahitiano, en este caso, que se llama Pajutupai. Y ese, nosotros lo imitamos, de alguna manera, con un bombo, un bombo leguero, un bombo huancara, el que tengamos más cercano por estos lados de Chile. El otro instrumento que se utiliza es un bongó, un instrumento cubano, proveniente de África. Pero esto ya es un poquito más moderno, podríamos decir. Se hace un set de percusión con el bombo y con el bongó. Por lo general, en la isla se utiliza el bombo puesto de manera horizontal, o sea que hay que tocarlo por un lado, por uno del otro lado, ¿sí? Y la otra mano que quede libre para tocar el tambor, el bombo, que queda puesto arriba, ¿sí? El ritmo de joko que vamos a ver hoy día es un ritmo que está en cuatro cuartos y es el ritmo de joko un poco más tradicional. Yo creo que también el más antiguo, que se utiliza en la isla hasta el momento, ¿sí? En un video anterior mostré otro joko, que es la forma moderna, la forma contemporánea, como se toca hoy en día, ¿sí? Otra cosa muy importante en lo musical son las voces, ¿sí? Que no son voces cantadas como tal, sino que más o menos un canto cultural, podríamos decir, o un grito prácticamente. Prácticamente imponer algo de una manera fuerte y con ritmo, ¿sí? La letra siempre va al ritmo ahí del patrón rítmico que nos da la percusión. Un accesorio también que se utiliza mucho en la isla al menos es dos piedras comunes y se pegan entre sí, ¿sí? Ese es otro accesorio. Otro accesorio importante es una quijada de burro. La quijada de burro es la mandíbula de un burro o de un caballo que se utiliza la parte de abajo de la mandíbula, la cual se hace un proceso para que se seque el hueso y sacar las bacterias que todo eso tiene. Y las muelas que le quedan a la quijada quedan sobrepuestas, no se salen, pero si uno le pega la quijada, eso vibra. Y ahí me produce un sonido también de percusión. Otro instrumento que se utiliza en este estilo de música. Bueno, sin más hablar, a continuación, en el próximo video, les mostraré cómo se toca el joko rapanui. Y para eso mostraré algunas figuras rítmicas que vamos a utilizar especialmente para ese ritmo. Vamos a hacer ejercicios de esas figuras rítmicas. Todo enfocado a este patrón rítmico. ¿Sí? Bueno, sin más que hablar, los dejo entonces con el video tutorial del Hoko Rapanui. Para este patrón rítmico vamos a necesitar ciertas figuras que las vamos a utilizar ahora para calentar. ¿Sí? Una de ellas es muy importante y se le llama cuartina de semicorcheas, la cual es una figura que lleva cuatro golpes. ¿Sí? Lo normal sería hacer uno por mano. Por ejemplo, lo mostramos. Tres, cuatro y un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Esa es la cuartina. Tres, cuatro y un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Ahí yo la estoy llevando una por mano. Bueno, empezando con mi derecha. Lo que vamos a hacer a continuación es llevar un tiempo con mi mano izquierda y los tres tiempos restantes con mi mano derecha. O sea, un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Tres y un, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Un, dos, tres, cuatro. ¿Sí? También lo voy a hacer para el otro lado para practicar también con mi mano izquierda. ¿Sí? También lo podemos hacer con el bombo para tener la costumbre de tocar bombo-bongo. ¿Sí? Este es un ejercicio que sirve mucho para este set de percusión. Sería así. Tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Entonces tenemos la cuartina de semicorchés dispuesta para este set. También vamos a utilizar la figura que se llama saltillo, que es una figura que viene de la cuartina de semicorchés. Pero le quitamos las dos figuras del medio. ¿Sí? Entonces en vez de sonar... En vez de sonar... Ta, 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 ta. Vamos a quitar estas dos del medio y me va a sonar... Ta, 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 ¿sí? Lo que vamos a hacer especialmente para este patrón rítmico es que vamos a practicar esta figura solo con una mano. ¿Sí? Primero la vamos a practicar con la izquierda, que es donde la voy a llevar en el bombo. ¿Sí? Primero la vamos a practicar en el parche del bombo. Sería tres y cuatro y un, dos, tres y cuatro y un, dos, tres, cuatro. Ese es el saltillo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Sí? También a modo de calentamiento de práctica lo podemos llevar con la mano derecha también. Tres, sí, cuatro y un, dos, tres, cuatro. Cuatro, un, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las dos figuras rítmicas que nos van a servir mucho. También vamos a hacer otra figura rítmica, la cual también viene de la cuartina de semicorchés, la cual se le llama galopa. ¿Sí? Esta consta de tres golpes y en esta ocasión vamos a también hacerlo de forma especial, como si fuera para este set. ¿Sí? Entonces esa figura vamos a llevar el primer tiempo en mi mano izquierda y el doble golpe, los dos siguientes golpes en mi mano derecha. Sería así. Tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Sí? También la puedo hacer con el bombo para ir acostumbrándome a esta posición. Sería tres, cuatro, y un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Entonces a modo de calentamiento tenemos la figura cuartina. ¿Sí? Tenemos el saltillo. Y por último, la galopa. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ir directamente al patrón rítmico de Joko. Más tradicional, por así decirlo. Partimos con saltillo justamente en el bombo y terminamos con galopa entre bombo y bongo. O sea, hasta ahí llega mi saltillo. ¿Sí? Y el siguiente tiempo se une con la galopa. Repito. Repito. Lo vamos a hacer en este tambor mejor. Tres, y cuatro, y... 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 Y... ¿Sí? Entonces ahí tenemos la primera parte. Saltillo con galopa. Ahora vamos a ir a la segunda parte. Y la vamos a hacer en el tambor más agudo. En el cual tenemos saltillo y cuartina de semicorchea. Sería así. Tres, y cuatro, y... 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 ¿Sí? Entonces, ahí tenemos las dos partes del patrón rítmico. A continuación las voy a juntar. ¿Sí? Primero era saltillo... Con galopa. Y la segunda, saltillo con cuartina de semicorcheas. ¿Sí? Las juntamos entonces. Dice... Un, dos, tres, cuatro... ¿Sí? A continuación vamos a poner un corte en el principio Para que tenga una entrada con más fuerza Este corte tiene una dificultad que tiene una figura rítmica un poquito rápida Entonces nos vamos a hacer lento En mi mano derecha tengo que tocar lo mismo que mi mano izquierda Que va en el bombo, mi mano derecha va a ir en los dos parches Sería así, tres, cuatro Sí, esa sería la entrada En el bombo Con los dos juntos Y Una más Y una un poquito más lenta ¿Sí? Entonces lo hacemos con la entrada También la vamos a utilizar para el final, este corte ¿Sí? Sería Tres, cuatro Y ¿Sí? Una vez más Un, dos, tres, cuatro Y Eso sería entonces el patrón rítmico de Joko Como el más tradicional Por así decirlo ¿Sí? El que mostramos en el video anterior Está un poquito más modernizado y un poquito más rápido Si Si lo vemos Por ejemplo Lo voy a mostrar una vez más para que se entienda El Joko que mostramos en el video anterior Que sería un poco más moderno ¿Sí? Y por último el Joko Tradicional Eso sería entonces Este video tutorial de percusión Rapa Nui Especialmente Un Joko tradicional Adaptado aquí a este set De percusión Espero que les sirva Y espero que les guste Y nos vemos en una próxima oportunidad Hasta la próxima Chao